Este domingo 9 de noviembre en el parque de la ciudad de San Isidro del General se llevará a cabo una caminata que constará de 4 kilómetros, todo en pro, de la detección temprana del cáncer infantil. Además de la caminata habrá distintas actividades. La generaleña Natasha Zibaja, quien ostenta la designación como Miss Costa Rica Mundo 2014, es la encargada de organizar esta actividad. Invitar a toda la población, vamos a estar a partir de las 8 y 30 de la mañana con una caminata de aproximadamente 4 kilómetros, llegando al parque donde vamos a tener Zumba Kids, vamos a tener presentación de taekwondo, pintacaritas y lo más importante es una serie de charlas para promover la detección temprana del cáncer infantil y saber reconocer esos signos y síntomas tempranos que nos pueden advertir que estamos ante un caso de esta enfermedad tan lamentable en nuestros niños. Además de compartir en familia, también se busca concientizar a la ciudadanía, puesto que nadie está exento de tener un niño con algún tipo de cáncer, de ahí la importancia de que esta actividad cuente con el visto bueno de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil. Saber que esto nos puede suceder a cualquier familia, en cualquier lugar y en cualquier momento. Yo como generalenia he querido enviar este mensaje de solidaridad desde Pérez Celedón, desde San Isidro del General, hacia Costa Rica y hacia el mundo. Estas actividades que vamos a realizar serán expuestas en Londres, donde yo presentaré lo que hemos venido trabajando. Y creo que es un mensaje muy importante de que no somos inmunes a que nos suceda en algún momento y debemos solidarizarnos desde pequeños con las personas que lamentablemente están pasando por esto. La Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, ALSI, de verdad que ha sido un pilar en lo que es sobrellevar todos los casos de cáncer infantil aquí en Costa Rica. Yo quisiera poder decirles que no, pero lamentablemente es una situación que nos afecta en todo el país y Pérez Celedón pues sí, se ha visto. Yo que he estado compartiendo estos meses en la Asociación y en el albergue con los chiquitines, he conocido casos de pequeños valientes luchadores que desde acá, desde San Isidro, desde Pérez Celedón, pues tienen que trasladarse para recibir su atención en el Hospital Nacional de Niños y gracias a la Asociación y al albergue, pues tienen ese apoyo tan invaluable y tan necesario. Aquellas personas que tengan alguna consulta pueden hacerlo en la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, asimismo y a manera de identificarse con los niños, se lo solicita a los asistentes vestir de amarillo. Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil,